Desde que ha llegado una nueva actualización para Microsoft Edge, OneNote ya permite trabajar con múltiples cuentas, se lanza ya la actualización de Eartron para Windows 11, Microsoft retira Windows 11 22H2 para algunas PCs debido a problemas en rendimiento, ojo porque el canal beta recibe una de las grandes funciones que ni siquiera los del canal de desarrollo han tenido, Microsoft podría estar trabajando en una tercera gran actualización para Windows 11 22H2, vamonos con esa intro y comenzamos. ¿Qué tal? Sean bienvenidos como siempre a su fuente irrefutable, la sección denominada como Windows News, vamonos a grano porque Microsoft Edge Deck se ha actualizado en la versión 109.0.1481.0, Y bueno, resumiendo las novedades, se ha añadido la opción de abrir esta página en la vista de compatibilidad, en el aviso de añadir una página para las páginas en el modo de Internet Explorer, ha añadido el botón de abrir en una pestaña en los juegos en la barra lateral, incluido soporte para la carga de archivos UWP, incorporar a la herramienta de validación IDL, y bueno, hay mejoras que sin duda son indispensables en cuanto a lo que es el rendimiento del navegador, así es que el comportamiento del navegador está más agilizado con esta nueva actualización. Como he dicho, esto únicamente va dirigido para Microsoft Edge en la versión de desarrollo, es decir, la DET. Por otro lado, One Outlook ya permite trabajar con múltiples cuentas, y es que One Outlook es quizás uno de los movimientos más arriesgados en Microsoft, el gigante de Redmond, que quiere unificar su aplicación de Outlook bajo su única estándar y modernizarla, y One Outlook se apunta al soporte de multicuentas con una salvedad, y es que sí, amanecimos con esta noticia, y es que el soporte de múltiples cuentas de correo estará presente en One Outlook. Esto es muy útil si trabajas en más de una empresa o quieres tener tu correo personal sincronizado con Outlook. El problema viene porque es una verdad, medias de aumento de soporte para múltiples cuentas es real, pero solo de Microsoft. Así pues, si utilizas una cuenta de Google, POC3 o IMAT, tendrás que esperar. Microsoft ya indica que muy pronto podremos trabajar con este tipo de cuentas, pero por el momento no sabemos cuándo estarán disponibles. Por otro lado, el reemplazo del mezclador de volumen de terceros de Windows 11 ahora es aún más rápido. Estoy hablando de Eartron, una aplicación muy útil para Windows 11. Devuelve el mezclador de volumen original a la barra de tareas y brinda un mayor control sobre las aplicaciones que reproducen audio en la PC. Con Eartron puedes controlar los niveles de audio de todas las aplicaciones activas, y recientemente está actualizado, y ojo porque es aún más rápido en Windows 11 según las notas de la versión. Eartron, obviamente no va a acabar con tu memoria, funcionará mejor en hardware de gama baja, además de un rendimiento más rápido. También hay otras correcciones, por ejemplo, el desarrollador de Eartron solucionó un problema por el cual el menú contextual de Windows 11 no funcionaba cuando, por ejemplo, 6TagsBar, nombre clave de la barra de tareas pequeña, estaba habilitado. También se están llevando otros cambios, por ejemplo, en Windows 10 la apariencia bastante fija con el modo luz habilitado. Se corrigió la animación que no respetaba la configuración correcta del sistema. Biblioteca de Kink actualizada para reducir el uso de memoria y disminución del uso de solución de ralentización de la acrílica. Así es que los enlaces van a estar ahí abajo en la descripción. Y por otra parte, Microsoft ha retirado Windows 11 22 H2 para algunas PCs debido nuevamente a problemas de rendimiento que son importantes. Sí, tremendo lío en cuanto a esta actualización. A veces nos da buenas noticias, luego tremendas noticias, obviamente para mal. Y Microsoft eliminó recientemente la versión 22 H2 de Windows 11 de sus servidores de actualización de Windows. En dispositivos seleccionados, luego de reconocer los informes de un problema que afecta el rendimiento de los juegos en esas máquinas, la compañía dice que está trabajando en otra actualización acumulativa para solucionar el problema y la lanzará en un futuro próximo. La versión 22 H2 de Windows 11 se lanzó en septiembre como parte del ciclo normal de actualizaciones de características y estaba destinada a todas las versiones compatibles de Windows 11 a través de Windows Update. Pero ya saben cómo es que siempre hay problemas y en la documentación Microsoft reconoció una declaración de NVIDIA de que Windows 11 activó accidentalmente las características de depuración de rendimiento de la GPU. Y bueno, obviamente se desataron toda clase de problemas. Microsoft supuestamente ignoró estos informes. Luego los insiders destacaron que se había presentado toda clase de problemas. Luego Microsoft resaltó que iba a corregirlos y solo podemos esperar a que Microsoft pueda resolver estos tremendos conflictos en las próximas semanas con Windows 11 2022 UGDAY. Así es que sí, más problemas en rendimiento. Y por otra parte, ¿qué me dicen de la nueva función que ya está disponible para el canal beta? Porque en esta semana no hubo una compilación para el canal de desarrollo. Más bien recibió demasiado amor el canal beta y con ello más funciones que ni siquiera los de canal de desarrollo han tenido. Y con ello, pues tendríamos que ya tiene obviamente el soporte al explorador de archivos. Pero no solamente eso, sino que una mejora para el administrador de tareas y es el poder tener ahí el filtro de procesos, una barra de búsquedas que hace que el administrador de tareas sea más fácil de usar. Y ahora puedes monitorear fácilmente el recurso de tu sistema para una aplicación específica buscando el nombre o proceso en el propio administrador. Así es que mejora el soporte de temas para el administrador de archivos también. Y bueno, todo esto lo destaqué en un video en el canal secundario. Te lo voy a estar dejando ahí abajo en la descripción, pero sin duda ha recibido, sin duda, un gran cambio el administrador de tareas en el canal beta. Muy pronto esto lo recibiremos, yo me parece que en la actualización de Momentos 2. Así es que vámonos con lo siguiente. Porque Microsoft podría estar trabajando en una tercera gran actualización para Windows 11. Y es que la versión 22H2 de Windows 11 se lanzó a los consumidores en septiembre. Y la primera función fue con el nombre de Momentos 1. Comenzó a implementarse en octubre con una interfaz de usuario de desbordamiento en la barra de tareas actualizadas, pestaña en el explorador de archivos, acciones sugeridas y varias otras mejoras, incluida la nueva aplicación de fotos. Y Microsoft no hablará sobre las futuras actualizaciones de funciones, pero sabemos que el gigante tecnológico está trabajando en la actualización de Momentos 2 para Windows 11 versión 22H2. ¿Quién se lanzará? Se dice que entre enero y marzo, al igual que Momentos 1, la segunda actualización, pues obviamente debería habilitar las nuevas funciones en la versión 22H2. Y Microsoft no está realmente comprometido con un cronograma específico para la caída de funciones y existe la posibilidad de que veamos más actualizaciones de momento en el futuro. Así es que se trata, se habla de la posibilidad de que llegaría un tercer momento para Windows 11 en las compilaciones de vista previa. Hay referencias a una nueva función de velocidad llamada MTXUX14 que podría estar refiriéndose a tercer momento y Microsoft está usando MTUX13 para momentos 2, por lo que existe la posibilidad de que el salto en el número del ID represente otro momento de actualización para Windows 11. Sí, hablamos de que Microsoft estaría trabajando ya en el tercer momento para Windows 11. Según las fuentes familiarizadas con el desarrollo, Microsoft ha cambiado a un nuevo cronograma de ingeniería. Según el nuevo cronograma, Windows ha vuelto a un ciclo de desarrollo de tres años para las versiones principales del sistema operativo y no habrá una actualización importante para Windows 11 hasta la próxima versión del sistema operativo que sería Windows 12. Anteriormente los informes sugirieron que Microsoft canceló la versión 23H2 de Windows 11 para centrarse en las caídas de funciones menores y Windows 12. Sin embargo, entendemos que Windows 11 ahora recibirá la versión 23H2, pero no será una versión del sistema operativo. En otras palabras, Microsoft únicamente estaría trabajando en primer momento, segundo momento y tercer momento para complementar así su sistema operativo ya después de lanzar Windows 12. Así es que muy atentos a lo que está aconteciendo y recuerda como siempre suscribirte a este canal para que estés muy bien informado y muy bien enterado. Hasta aquí me voy a estar despidiendo. Recuerda como siempre suscribirte a este canal, activa la campanita de las notificaciones. Master Tutus fuera. Peace out. ¡Suscríbete al canal!